Una pregunta importante que nos deberíamos echar alguna vez en nuestras vidas, señores. ¿De qué estaba enfermo el jamón curado? ¿Un fantasma en chandas un espíritu deportivo? ¿Una paloma comiendo palomitas sería canibalismo? ¿En un divorcio entre esquimales se podía utilizar la frase de que se ha enfriado la relación? ¿Si tú metes una gallina en una sauna puede decir que te suda la polla? ¿Por qué la Guardia Civil nos engaña a todas horas que en el furgón que pone atestado solo van dos personas? ¿Llevando zombis por la calle hablando en varios idiomas zombilingües? ¿Si una muchacha está aquí en Ibiza, en la discoteca Pachá, va a la barra y pide sal de frutas de Ad está en Pachá? ¿Si tú con una tienda de regalos y compras papel de regalos para regalarlo, te lo envuelven en papel de regalos? ¿Si van dos gatos con medio de la calle con siete vidas cada una que son catorce y los atropella un cuatro por cuatro que son dieciséis? ¿Mueren en el acto? ¿Si en una boda la mueva de blanco porque es el día más feliz de su vida porque los hombres van de negro? ¿Si tú te metes un tirito? ¿Tú en ninfa, en la oficina del paro, se puede decir que te están metiendo donde no te llaman? ¿Si el macho de la gallina es el pollo? ¿El macho de la hoca que es el parchín? Y ahora una pregunta súper importante que nos percute en la vida de todo el que está viviendo hoy en día en España. Señores, pensadla que esta es importantiquísima, diría yo. ¿En Rumanía vive alguien? ¿Están todos aquí? ¿Ese mi niña con tres años? ¿En cogemos los hombres? ¿Que llueve menos? ¡Apleta, apleta que va a estampar! Bueno, eso de los hombres ya entra en parte de manía, manía y muchas y varias. Por ejemplo, esa manía que tenemos... Estamos en el bolsillo, en el pantalón, nos hemos dejado la carretera y el móvil, salimos corriendo a estos sofocados de la cual, pasamos la arena, vamos a estos sofocados, llegamos donde tenemos a robar estos sofocados, le echamos una toalla por encima y ya nos vamos tranquilos. ¿Qué tenemos? ¿Todallas antirrobo este verano? ¿O pensamos que va a estar...